¡Hola amigos! ¿Cómo están? Paner, su amigo Chriswe, les doy la bienvenida a un nuevo video de cómo transmitir desde Twitch para celular Bien, empecemos Lo primero que debes tener en cuenta es que esté actualizado Ya teniendo esto en cuenta, nos vamos a la aplicación Después tocamos nuestro perfil, que se encuentra en la parte superior izquierda Y vemos que tenemos la opción de iniciar stream La seleccionamos Y presionamos lo que es emitir juegos Ya que es una beta, todavía no está terminada ¿Y qué quieres streamear? Bueno, en mi casa va a ser Call of Duty Ya que hay diferentes juegos que puedes transmitir Título Colocamos el título que tendrá tu directo Obviamente, Minecraft con el pana, que es mi casa Etiqueta Para que las personas Que estén Depende de tus gustos Te encuentran Más fácilmente se supone Idioma Del directo Pues español Si hablas otro idioma Lo agregas De ahí vemos los diferentes idiomas que tiene Notificación en vivo Cómo notificará a tus seguidores De que estés streameando Lo puedes poner en juego O Lo puedes conviar a tu gusto Volumen del stream Esto todavía no Este Esto apenas lo agregaron Agregaron Perdón Y nos vamos en la parte superior derecha Al menú hamburguesa Y hay unos consejos Para streamear Y ahí vemos Un consejo No usen Sus manos libres O audífonos Porque no se va a escuchar El directo Del juego El volumen del juego Solamente su voz Y Repetir Prueba de red O prueba de red Como les puede salir a ustedes O Mini O XD Bueno Eso depende Dependerá De la calidad Del directo Y de cualquier juego Y te abre Esta Pantalla emergente Que tú Podrás mover De cualquier lado Y te va diciendo Quien te va siguiendo Y el chat Presionamos el botón de medio Y empezarás a transmitir Este es el chat El micrófono Si lo activas O lo desactivas Y Presionamos el botón de medio Para transmitir Y te saldrá un aviso Iniciar Ahora Y ya Vas a empezar A transmitir Esto fue todo el video Bye Chris We Bye Há 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 Gracias por ver el video.